Bueno, iniciamos de inmediato, todo el mundo ya lo sabe, algo insólito dentro de la climatología de nuestro país, el jueves pasado, se declaró un tornado, con todas sus letras, en la ciudad de Los Ángeles, sur de Chile, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Recordemos cómo fue aquel momento insólito de algo que pensamos que jamás iba a ser posible en nuestro territorio. La verdad es que no dejan de sorprender, por más veces que uno lo ve, uno de verdad pudiera creer que está viendo las noticias de un canal extranjero, de un canal de Estados Unidos, pero jamás se imaginaría que esto podría ocurrirnos a nosotros acá en el sur. 16 personas heridas, finalmente fue el saldo que arrojó, solo este tornado que claramente sabemos no fue el único. Blanche, tú lo viviste en primera persona, justo estabas en Concepción. Justo estaba en Concepción, ¿verdad? Y empezó a llover muy, muy fuerte y de repente en el hotel donde estaba empezó la gente a gritar, ¿ya? Y yo me asomo, ¿verdad? Abrimos las ventanas y el tornado pasó justo al frente del hotel que yo estaba. Entonces ahí quebró los vidrios, arrancó los techos. En realidad que es bastante más que lo que se ha visto en las fotos. No se ha visto tanto lo que realmente fue a lo que en realidad donde más fue fue en Talcahuano. Pero en la ciudad de Concepción igual cayó todo, por ejemplo, los buses se detenían, uno sentía los frenos porque mientras caían los letreros y caía todo. Talcahuano fue un desastre y uno veía desde el, como yo estaba en piso alto, desde el hotel como verdad tenía, había estas trompas que más el tornado, ¿ya? Que era, yo te diría que es como más que un tornado, te diría que en el fondo también hubo cierto huracán. Es interesante lo que plantea Blanche porque nosotros lo hemos hablado acá cuando hablamos de fenómenos climatológicos. Y efectivamente hemos visto que los tornados tienen, es bueno escucharlo en primera persona porque los tornados son tempestades muy fuertes con este fenómeno en sí. Sí, entonces de verdad es interesante que tú lo digas, que viene primero una lluvia muy fuerte, el viento y además esta tromba que de verdad a uno le llama mucho la atención porque fenomenológicamente es muy potente, digamos, muy fuerte. Blanche, y pongámonos manos a la obra. Ya. A ver, ¿alguna sorpresita más nos trae la naturaleza para Chile? Tipo, digamos... Los vientos. Claro, como este por ejemplo. Ustedes saben que los chinos dicen que nosotros vivimos por épocas, vivimos la época del aire, del fuego, de la tierra y el agua. ¿Como los elementos? Todos los elementos. Y tienen un orden siempre cíclico. El año pasado nosotros vivimos el fuego. De todas maneras con los volcanes. O sea, por año Blanche. Exactamente. Y este año sería siempre el viento y el agua va junto. Perfecto. Y luego vendría la tierra, que son épocas más secas. Ahora, el tiempo se calcula, eso lo calculan por numerología. Pero este año sí van a seguir fenómenos climatológicos fuertes, en el cual la gente sí va a empezar a estar más preparada. Lo que nos tomó por sorpresa, ya la gente va a empezar a estar más preparada. Eso, perdóname, ¿eso significa que tenemos que acostumbrarnos a este tipo de fenómenos del viento en algunos sectores de nuestro país? Este año sí. ¿O esto es aislado? No. Este año el viento va a estar mucho más fuerte. ¿Ya? Los chinos dicen, después del fuego, siempre va a venir el viento y el agua. Siempre. De alguna manera, en las cartas, Blanche, se puede ver qué sectores de nuestro país. Porque nuestro país tiene esta característica que es tan particular que es como centro-sur-sur, una forma climática. El centro es otra, centro-norte es otra y el norte es otra. Sí, pero, atención, en el norte también puede haber un fenómeno climático importante. ¿De estas características? Quizás no tan fuerte, pero importante. Pero en el sur, evidentemente, en las zonas de agua se van a acercar fenómenos más climáticos, ¿verdad? Por ejemplo, la lluvia era impresionante. Bueno, Blanche, ¿qué me dices de la historia, hoy día bastante conocida, de este chofer de Uber? Que lo que él relata es impresionante, que dice que lo atrapa el tornado y levanta el auto. Lo hace volar y lo arroja, pero una gran cantidad de metros más allá. Parte de su registro también es que han quedado grabado fuego en el inconsciente colectivo. Atención con esto, mira, Blanche. Sí, vamos a tener más de esto. ¿Se lo está grabando, eh? Exacto. Mira, mira, mira. Arrastra autos. Ahí está el auto, ahí está el auto. ¡Uy, qué entera! No, perdona. Toneladas. Y lo levanta como un papel, ¿eh? Como si nada. Sí, es verdad. Mira, te pasaste y vuela, digamos, sin ningún control. ¿Tú te das cuenta el miedo de la persona que va adentro de ese auto es sorprendente un poco? Bueno, yo insisto, es muy bueno tener a Blanche acá hablando de esto porque, como bien decía Eva, lo vivió. Lo vivió, afortunadamente no te pasó nada grave, pero pudiste verlo. Tú nos mencionabas antes el nivel de gritos, de angustia que tenía la gente. Sí, ¿saben? Algo que me tomó como muy de sorpresa fue que la gente no supo qué hacer. Por ejemplo, esto en general uno lo aprende cuando ha vivido en países contornados con esto. Entonces, ¿saben qué? Lo primero que hay que hacer en los tornados, en estos vientos, es poner los colchones en la ventana. Ah, mira. Ah, mira, qué buen dato, no tenía idea. Claro. Para que los vidrios, en caso que revienten, no salten hacia adentro. Ah, perfecto. Ya, lo primero que hay que hacer frente a esto, y los lugares más seguros para esto son los baños. Claro, lo otro hecho... Ah, sí, tú lo comentabas. Salvo el de la Eva y el mío. Claro, una recomendación. Hay que meterse en las tinas. Sí, esa fue una recomendación que me hicieron una vez en Florida. A mí que es como cuando usted no sabe para qué hacer, vayas al baño. Un baño normal. Ahora, en un baño, atención, inclusive en un baño con ventana, en la ventana se pone el colchón. Ah, en el baño también. En el baño también. En el baño también, ¿ya? Entonces, lo que pasó, yo creo que en este tornado, en este huracán, yo diría más que tornado, lo que ocurrió es que la gente no supo reaccionar, no supo reaccionar. Hacía algo nuevo. Hacía algo nuevo, claro. ¿Por qué? Porque en el momento, yo me acuerdo, yo me asomó a la ventana, yo vi de una forma, y de repente se empezaron a mover muy fuerte, muy fuerte los árboles, y alguien gritó, hay un tornado. ¿Ya? Y ahí empezamos a mirar y había los tornados. Hoy yo lo que... Ay, no, perdón, por favor. No, no. Partimos la estrella. Sí. No, pero además, en verdad, nosotros somos neófitos en esto. Antes de que empezara el programa hablábamos que hoy día si hay un terremoto, o sea, sobre 7, la escala Richter y todo, uno sabe más o menos a qué atenerse. ¿Cómo comportarse al menos? Pero en una cosa así, que además es tan desconocida para nosotros, no sabemos cómo actuar. Ese punto y el encuentro es súper importante porque pasa algo similar a cuando uno no vivió ningún terremoto. Que, por ejemplo, a mí me pasó. Cuando ocurrió el terremoto, después quedé como con una memoria que siempre estaba esperando de nuevo un terremoto. Y cada vez que empezaba a temblar, yo pensaba que iba a terminar en terremoto. Entonces, me imagino que la gente de Los Ángeles, que nunca vivió un tornado, ahora que lo vivió, puede estar sintiendo que en cualquier momento va a volver a pasar. Porque quedas con ese miedo y que es anticipatorio también y provoca mucha angustia. Blanche, ¿por qué está la naturaleza tan enojada? ¿Por qué está mostrando estos azotes? Esta agresividad. Sí, y además, en lugares indiscriminados, digamos. ¿A qué apunta? ¿Qué pretende con estos cambios? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, básicamente, miren lo que dicen las cartas, básicamente es, listo, cambiaron el sistema. La tierra empezó a cambiar, ustedes la cambiaron y eso es lo que yo estoy haciendo, estoy cambiando. Ya porque, de hecho, todas partes del clima está cambiando. Lo que pasa es que a nosotros no nos había tocado todavía, en base a las imágenes que vemos de otros países, pareciera que todavía pensábamos que Chile estaba un poco ajeno a ese cambio climático. Y este es un cambio climático que imagino que vamos a tener que acostumbrarnos, no solamente por este año, como decía anteriormente, sino que también hacia el futuro. En todo caso, en otros países eso es considerado, no un tornado, eso es considerado un huracán. Los tornados son muy delgados, en Estados Unidos son muy delgados. Cuando son gruesos son huracanes. Y saben que hay otra cosa, cuando vienen los huracanes, o los tornados y uno está en la calle, en el caso de las mujeres hay que tomar las carteras y envolverlas hacia un poste. Ya, para amarrarse. Ya, entonces yo sentía a la gente gritar. De hecho salimos del hotel, ya, porque no sabían qué hacer. Entonces caen las cosas, ya, y la gente no sabía qué hacer, ya. Y Blanche, tú dices que en el fondo la naturaleza nos está diciendo, como ustedes me están cambiando, yo también cambio. O sea, como si me dan una, yo les doy una y media. Así es. ¿Qué pasa si efectivamente nosotros, por más que tratemos de crear conciencia y más que cada uno individualmente trate de ser más bueno con el medio ambiente y con la naturaleza, no se van a generar cambios de aquí a ahora? ¿Va a seguir enfurecida para una y una y media? O sea, ¿se podría extremar todo esto que está ocurriendo si nosotros no cambiamos de actitud? Uf. Ah, o sea, o nosotros atinamos o esto va a seguir encrechendo. Ahora, dentro de todo en Chile todavía está suave. Sí. Ya todavía está suave, porque igual en los registros históricos de Chile, en algún momento, ¿saben qué se habló de que alguna vez aquí había habido un huracán? En la década del 30. Ah, sí. Exactamente. Mira, tenemos ese dato, pero antes fíjate que la Carla decía, nosotros es que nos encontramos con un huracán, no sabemos qué hacer. ¿Saben quién supo qué hacer? Un señor amigo de un taller mecánico, que al ver su gran proporción física, se le tiró encima a un compañero para salvarlo. Atención con el siguiente titular, mira. ¿En serio? Una salvada fílmica. Me agarró el tornado y un amigo gordo se me tiró encima. Un amigo gordo. Así, Pedro Veloso, trabajador del taller mecánico, no se alcanzó a agarrar, se lo empezó a llevar el viento. Y el amigo gordo, que veía que con él no pasaba nada, lo salvó y se le tiró encima. Y cumplió un sueño el amigo. Exacto. Hoy día, pareja. Son parejas. Ay, tonto. No, mentira, claro. Una cosa, en un momento así de dramático, que el amigo haya atinado a tirarse encima, sabiendo que es más corpulento, la verdad es que habla muy bien del amigo. O sea, porque además podría haber atinado. Y atinó muy bien. Me salió la vida tal vez. Sí, los dos quedaron planitos. Porque podría haber pensado que también se lo podía llevar. O sea, no, estoy de acuerdo. Sí, muy bien, muy bien atinado. Fue muy buena onda. Ahora, Blanche, a ver, si nosotros estamos en esta situación, como bien decía Eva, a una, una y media, y además estamos viendo que hay fenómenos climatológicos que no ocurren habitualmente en ciertas zonas. Nosotros no somos un país acostumbrado a los huracanes, los vientos fuertes, pero no a los tornados menos. De hecho, nos llaman mucho la atención las imágenes, porque son muy potentes. ¿Van a seguir ocurriendo este tipo de cosas, estos fenómenos tan fuertes, pero ajeno a nuestra geografía? ¿Sabes que hay algo que yo no sentí en el huracán que se siente en otros países? El ruido. Acá no había ruido. ¿Era silencioso? Era silencioso. En otros países se siente un ruido, pero estremecedor. Por lo menos te avisa. Te puede dar más ajuste al silencio. Lo que se sentía probablemente era la listeria colectiva que generó. Que son los gritos de las personas. Y no saber qué hacer. Exacto. Sí. Igual hay que tener cuidado, igual Chile se va a tener que preparar. No como en otros países, pero, ¿verdad? Prepararnos para casos, para fenómenos como estos, que además no solamente trae el problema, el fenómeno trae lo que pasa. Por ejemplo, los choques que hubo en Concepción fueron muchísimos. Claro, hay fenómenos aledaños al fenómeno climatológico. Por ejemplo, el error de la gente de empezar a ver el tornado en el huracán desde los ventanales. Ya sin saber que pueden explotar. Más peligroso aún, claro. Claro. Educarnos un poco en esto. ¿De qué le que salen las cartas? Que sí, van a seguir. Van a seguir los fenómenos aquí. Pero agirnos a nosotros, no temblores, por ejemplo, sino como este tipo, como un tornado. Quizás no tanto como el que fue ahora en Concepción, ya, que no sé si fue uno o dos. Dos, categoría dos. Fueron dos, categoría dos. Fíjate que tú mencionabas. Fueron dos, categoría dos. Exactamente. Entonces, van a igual seguir viento fuerte, igual hay un cambio de presión también. Por ejemplo, ese día, si bien llovía, hacía tanto calor en Concepción. Porque era una cosa tropical, ¿no?, detrás de este tipo de fenómenos. Sí, de hecho, yo pensé que tenía un problema hormonal cuando llegué al tornado. Mal el termostato. Porque le llego, le digo al secretario, oye, ¿qué hace calor acá? Y me dice, ¿no ve si usted tiene calor? Hace mucho calor, Leigh. Mira. Bueno, fíjate que lo que tú mencionabas, que algo que te llamó la atención fue la fuerte lluvia, que de repente, en algún momento, comenzó a ser acompañada de granizo. Y todo esto dentro de un aula de calor. Fíjate que es uno de los videos más reconocidos de este fenómeno que pasó la semana pasada en nuestro país, que dio la vuelta al mundo, tiene que ver sobre esta madre y su hija, que ven cómo el tornado está al fondo de la calle y en algún momento se les va a venir encima. Atención con esto, mira. El gigante, Coco. No, mira, es que, es que mira, viene vagado. ¿Qué es? Eso es, aterrador. Tal cual. Y va cortando los cables en la luz. ¿A dónde? Aquí, el tornado arriba. ¿Qué pasó? No, mira. Digo, hálele a tu papá, que nos venga. ¿Papá? ¿Y qué hacemos, mamá? ¿Qué vamos haciendo, hermanita? Se cortó la luz. Mi móvil en los barrios están en la cama.